Si quieres que tus plantas tengan una floración muchísimo más bella, muchísimo más duradera y además con solo echar una cucharadita de un producto al lado del tallo, lo vas a conseguir. Así que quédate a ver este vídeo que además es muy corto y te va a desvelar el secreto. Estoy segura de que te sorprenderá, porque has oído bien. Yo solo cojo una cucharadita sopera, lo aplico alrededor del tallo, lo removemos un poquito con la misma cuchara y ya está. Ah, este abono que estás viendo ahora mismo es muy rico en nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le vamos a dar un empujón a la planta para que comience a echar más flores. Además de nitrógeno también es rico en azúcares naturales, por lo tanto le estamos dando a la planta un aporte de azúcar. Aunque las plantas ya lo cojan en la fotosíntesis, esto es un añadido. Además este abono casero contiene muchísimos minerales y muchísimos micronutrientes más que le favorece muchísimo a la planta. Este abono destaca porque aunque es un abono de liberación lenta, puedes aplicarlo una vez y después a los 30 días volver a aplicarlo de nuevo. Estoy segura de que todos los días lo utilizarás en tu casa y terminará al cubo de la basura o en el compost. Bueno, es estupendo. Te recuerdo que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si no te has suscrito todavía, te suscribas y que me des un like al finalizar el mismo. Bueno, sí, estamos hablando de los pozos del café que quedan en la cafetera y que es el abono sólido que hoy vamos a utilizar con nuestras plantas. Este estupendo abono que enseguida notarás la diferencia al echarlo en tus plantas. Hoy voy a echarlo sobre unos narcisos que los tengo en floración, una cucharadita a cada uno de ellos. Y voy mezclando con la misma cuchara, revolviendo un poquito, un poquito para que se mezclen. Pero realmente lo puedes echar, como has podido ver, a todo tipo de plantas que tengas en tu casa. Porque es un abono natural y casero, encima es orgánico y biodegradable, con lo cual es sano para todas las plantas. No perjudica al medio ambiente y encima te sale gratis porque es un abono que normalmente iría al cubo de la basura o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, al cubo del compost. Yo sí que lo utilizo con mis plantas, pero en ocasiones, si tengo muchos invitados y me sobra porque he puesto muchas cafeteras, también lo he hecho al compost y va estupendamente bien. Yo creo que ya te comenté que había empezado a compostar. Te animo a que lo hagas. Bueno, recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito, que te suscribas y que me des un like a este vídeo. Si tienes familiares conocidos al que les pueda interesar, pues por favor comparte con ellos este vídeo, porque ya ves que es algo barato y muy efectivo, sobre todo en la época de floración de las plantas. No tengo nada más que decirte, me despido de ti, hasta el próximo vídeo y espero que tengas unas plantas preciosas y con muchísimas flores y las hojas de color verde, gracias a los pozos del café. Si quieres, déjame a ver si lo has utilizado. Gracias. Gracias.